Hola, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están chicos? Buenas tardes. Diego, Nicole, Enrique, ¿cómo están? Hola, chicos, me llamo Paulo, Paulo César. Hola, Paulo, ¿cómo estás? En un ratito empezamos. Gracias. 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 Buenas tardes. Gracias. Gracias. Buenas tardes, profesor. Ya Nicole, no hay problema Vamos a empezar la clase Bueno, voy a prender mi camarita De hecho en la foto creo que estoy mejor que acá en video Pero son cosas que pasan ¿Cómo están chicos? Mi nombre es Juliana La fotografía que ven es de mi familia Ahí está mi hijita, mi hermano, mi mamá, mi novio Les cuento un poquito Yo soy, si es que hablamos en términos profesionales Pues soy publicista, estudié negocios internacionales Antes de estudiar publicidad Y antes de estudiar negocios internacionales Estudié secretariado He trabajado en diversas industrias Desde la parte de producción La parte de transportes Mejor dicho, los rubros de transportes, producción He trabajado también en sistemas Luego ingresé a lo que era El área académica O educación Que es donde más tiempo estoy Permaneciendo Arranqué con Toulouse en el año 2017 Como docente De hecho también soy docente Como ven Fue algo que se dio de manera así Como que espontánea Algo que no pensé que nunca me iba a pasar Es más, cuando estaba en el colegio Era uno de los alumnos así Que le hacía bullying a los profes En buena onda Por si acaso Siempre con respeto Pero sí era ahí un poco burlona Y dije que nunca iba a ser profesora Y acá me tienen Quería presentarme Con esta pequeña historia Porque creo que todos Somos producto De nuestras vivencias De nuestras experiencias Y bueno, de hecho Mi papá, no lo ven en la foto Porque falleció cuando yo tenía 12 años Sin embargo, marcó mi vida Fue parte de mi vida Una de las personas que más amo, creo Porque aún lo sigo queriendo A pesar de tantos años que han pasado Y quería compartir y arrancar Con esta pequeña historia Que dice que de pequeña Mi padre en las tardes Solía salir al patio de la casa A observar las estrellas Y eso no es un cuento, es verdad Él solía siempre salir en las tardes A mirar el cielo Y decía que definitivamente Tenía que existir vida en otros planetas Mi papá era compositor Le gustaba mucho la música Le gustaban mucho los autos Pero también le gustaba mucho Observar el universo Y bueno, yo aún Sigo mirando también al cielo De manera sorprendida Por la inmensidad de nuestro universo En verdad hay tantos enigmas Tantas cosas que aprender El conocimiento es infinito Y me gustaría Me gustaría Que una vida alcance Para comprenderlo Pero creo que es imposible Hay tanto Tanto Que aprender Que conocer Y bueno De ahí nace mi pasión También por la educación Y mis ganas De enseñarles a ustedes Todo lo que he aprendido Hasta el momento Y también de repente Ayudarlos a resolver Y aprender incluso Cosas con ustedes Porque un docente No solamente Les puede compartir Conocimiento Sino que también Ustedes van a compartir Conocimiento conmigo Y vamos a Intercambiar ideas Intercambiar información ¿Ok? Entonces ese es un poquito De mí Esto además decir Este Que adoro a mi hijita ¿No? De hecho Creo que cuando tuve A mi hija Conocí realmente Lo que era El amor ¿No? Es algo que siempre Les comparto A mis alumnos Es como que Uno tiene una idea Un concepto ¿No? De lo que es el amor Pero de hecho Cuando tienes un hijo Es como que Wow Es ese Ese sentimiento Inexplicable ¿No? Incondicional Hacia los hijos Bueno a mi me nació ¿No? De hecho tengo ese instinto Maternal Por ahí Algunos alumnos Me han dicho Que también Solo soy así Como Como me dicen Algunos me dicen Mi yo quisiera Que fuera mi mamá ¿Me han dicho eso? Es lo caso Y bueno Es porque en realidad Quiero que ustedes Tengan toda la confianza Para poder Resolver sus dudas Escribirme ¿No? Y poder ayudarlos A que saquen Los mejores proyectos Posibles Dentro del curso De creatividad Que es un curso Muy bonito Y que es la base De una línea De cursos Que ustedes van a seguir A lo largo de su carrera Porque comenzamos Con creatividad Pero luego van a tener Proceso creativo Luego van a tener Investigación 1 Investigación 2 Introducción a la innovación Innovación Laboratorio Innovación 1 Laboratorio Innovación 2 Y por último La gestión De la innovación ¿No? Entonces en verdad La creatividad Y la innovación Va a ser Un pilar Que ustedes van a formar Como profesionales Y que va a ser El sello Toulouse Que los va a representar También Al momento de ustedes Sacar su título Profesional ¿No? Y ya finalmente Salir al mercado laboral Entonces bueno Estos minutitos Son solamente Para que yo me presente Pero ahora vamos a comenzar Con la presentación De ustedes Y para que ustedes Se presenten Vamos a generar Una dinámica Entonces yo Con todos los que están Ahorita presentes Voy a crear salitas Vamos a crear grupos Y vamos a trabajar Con una herramienta Que nos va a ayudar Durante todo El curso ¿Ya? Que es Miró Vamos a trabajar Con Miró Vamos a trabajar Con Canva De repente Si es que alguno Ya conoce Canva Van a trabajar Con Geniali También es otra Plataforma Muy genial ¿No? Muy Geniali En verdad Que me encantaría Que la puedan Explorar un poquito Pueden trabajar También con Canva Que es para el tema De las presentaciones Pero en especial Vamos a utilizar Miró Como herramienta De trabajo Para ver Todo el proceso Creativo Porque la creatividad Es un proceso Según Toulouse Nosotros partimos De una Metodología Que también le llaman Un marco de trabajo ¿Ya? Que es el Design Thinking ¿No? Y a partir del Design Thinking Ustedes van a poder Desarrollar propuestas De innovación ¿No? Propuestas de cambio Entonces Van a conocer Diversas herramientas Pero ahorita Nos vamos a enfocar Mucho en lo que es El Design Thinking Y adaptado A Toulouse O mejor dicho Que Toulouse Adacta Y lo convierta En el Toulouse Thinking ¿No? También vamos a Ustedes van Les voy a compartir Una guía Para que tengan Digamos Todas las herramientas Y todas las etapas De este proceso Porque la creatividad En realidad Es un proceso Cognitivo Es un proceso Mental ¿No? Por el cual Nuestras neuronas Hacen conexión De nuestros conocimientos De la información Que tenemos En la cabecita Para poder solucionar Problemas ¿No? Problemas de todo tipo O sea Problemas en nuestra industria Ya sea para el cine Para la animación Para los videojuegos Para la moda Para la publicidad La carrera El diseño gráfico La carrera Que ustedes hayan elegido Este Pero también Para problemas Tan ¿Cómo se llama? Espontáneos ¿No? Como por ejemplo El COVID Que nos llevó a todos A estar en casa Paralizados Nos cambió la vida De alguna forma ¿No? Conocimos lo que era Una pandemia Conocimos lo que era Una cuarentena Ahora Con el tema Del derrame Del petróleo ¿No? Es decir Van a haber Diversos problemas Sociales Económicos Ambientales Con los cuales Nuestras industrias Van a estar en contacto Quieran o no Y que va a ser Importantísimo Desarrollar Toda nuestra creatividad Para darle solución ¿Ok? Entonces Esa es mi presentación Y ahora si pasamos A formar los grupos Vamos a hacer grupos Somos 22 ahorita Voy a formar Cinco grupos ¿Ya? Cinco grupos Voy a formar Y lo que quiero Es que ustedes Se presenten En estos grupos ¿Ok? Vamos a hacer Una presentación Ustedes por equipo Se van a presentar Y van a responder A tres preguntas La primera es ¿Qué es lo que más Les gusta de la carrera? ¿Han decidido estudiar? Ya, eso es lo primero La primera pregunta Que van a responder Ustedes en equipo La segunda es Intereses Ya sea De temas Controversiales Como actividades Temas Controversiales Que les gusta ¿No? Y finalmente ¿Cuáles creen Ustedes Que sean Sus habilidades Y Sería Fortalezas Y debilidades Para trabajar En equipo De hecho Acá la foto Se ve súper bien Pero como Toda familia Por si acaso No existe la perfección Y también nos agarramos Ahí A piñas Como dicen Los afetinos Cuando tenemos Diferencias De opinión ¿No? Entonces En la foto Y en las redes sociales Todo es muy bonito Pero ya sabemos Que en la vida real Las cosas cambian ¿No? Y eso es un paréntesis Nada más Entonces Ahora sí Voy a crear los grupos Por favor Quiero que ustedes tengan Bastante libertad Va a ser sumamente Sumamente importante Por favor De que Hablen todos ¿Ya? Para la siguiente clase Si es que ahorita Tienen algún problema De micrófono Les pido Que por favor Sí para la siguiente clase Traten de solucionarlo De repente Para la clase Algún familiar Les puede prestar El celular Para que puedan Comunicarse ¿No? Acá en los trabajos En equipos Y los trabajos creativos Va a ser muy importante La comunicación ¿Ya? Entonces Nada Por favor Les pido Que no tengan roche No tengan miedo En la creatividad El error Es lo más rico Que puede haber Porque justamente Cuando nos equivocamos Sabemos qué cosas No debemos hacer Y qué cosas Tenemos que mejorar Entonces Ese es parte Del proceso creativo Y ahorita Los voy a colocar En las alitas ¿Qué es lo que van a hacer? Ustedes van a crearse Una cuenta En Miró ¿Ya? Acá va a ser muy importante Que se creen Una cuenta en Miró Y van a escoger Un líder de grupo Entonces Cuando ingresen Al Miró Que es esta plataforma De acá Ya les voy a compartir Acá El enlace a Miró Va a ser muy importante Que todos Se creen Una cuentita Y en esta cuenta Van a trabajar Así como sus compañeros Justo hemos estado En una clase anterior ¿Ya? Ellos han creado Una pizarra Porque en Miró Se trata de crear Pizarras de trabajo En equipo ¿Ok? Y acá por ejemplo El equipo 1 Cada uno se ha presentado Ha colocado Su número de celular Para que luego Puedan crear Sus grupos de WhatsApp Porque van a ser El equipo Con el que van a trabajar Durante toda Durante todo el curso Han colocado La carrera Que están estudiando ¿Sí? Y luego han colocado Justamente ¿No? Por qué les gusta La carrera Qué intereses tienen Y qué habilidades O qué fortalezas Y debilidades Tienen para trabajar En equipo ¿Ok? Entonces eso es lo que Ustedes van a hacer La herramienta Que van a utilizar Para hacer esto En Miró Es esta de acá Que es un Post-it ¿Ya? Los que ya están ingresando Ahí Que ya están Creando sus cuentas Hay esta herramienta Que es un Post-it Que ustedes simplemente Lo eligen Lo seleccionan Le dan clic Y se va a agregar ¿No? Y luego para agregar Más Post-it Lo que pueden hacer Es Control-C Control-V Y también le pueden Cambiar el color Acá siempre Les va a salir Siempre que ustedes Añadan un elemento Van a Ver que hay Una barra De herramientas Dentro de Para ese elemento ¿No? Entonces ahí le pueden Cambiar el color También Y lo pueden personalizar Ya eso queda libre Pero ahorita En verdad No se compliquen mucho Es simplemente Colocar un Post-it Con los datos Que les estoy pidiendo De cada integrante Del equipo Otra cosa Que les voy a pedir Ya es que coloquen Quién es el líder ¿No? Que me permitan A mí identificar Quién es el líder Del equipo ¿Ok? En este caso Creo que el líder Era Si no me equivoco Era No, no era Brian A ver Era Adriano Rubí Daniela José Si no me equivoco Era el líder ¿No? Entonces ahí Por ejemplo No lo han colocado Si va a ser importante Que ustedes Me indiquen Quién es el líder Del equipo Y luego Ustedes Me van a pasar Me van a pasar También los enlaces Para que yo pueda Tener acceso A su pizarra Y pueda ver Sus procesos De trabajo ¿Hasta acá Tienen alguna duda? No, a mí es todo claro Ya Perfecto Entonces voy a crear Las alitas Y de acuerdo A lo que nos diga Pues este Zoom Ya Perfecto Ya estamos Luego yo voy a pasar Ahí para ver Cómo van avanzando Tenemos 30 minutos Para esta actividad ¿Ok? Gracias Gracias Pues este Melani, ¿tienes problemas para unirte al grupo? Hola Melani Hola Melani Hola Melani Hola Melani Hola Melani Hola Gabriel, ¿reciente estás uniendo? ¿Mis? Sí, Gabriel, ¿reciente estás uniendo? Sí, tuve un problema con el link de acceso. Ya, a ver ahí, trata de, justo te he pasado al grupo 2, trata de unirte a la sala 2. Ya Melani, pero ahorita sí estás en el grupo 2, ¿no? Estaba entrando en mi laptop, pero se me volvió. Ya, porque yo te veo, ah, desde la laptop. ¿Desde tu celular no te podrás conectar? Estoy conectada en mi celular, se me volvió por la laptop. Uy, ya. Porque la idea es que pases al grupo 2, te veo conectada en el grupo 2, pero creo que estás desde tu laptop, ¿no? Sí, sí. Sí. Ya. Si no, sal y vuélvete a conectar, para que te puedas conectar al grupo 2. Y ya hazlo desde tu celular nada más. Está bien. Ya, listo. Sí. Ya, listo. 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 Gracias. 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 ¿Cómo puedo entrar a la sala 2? ¿No puedes ingresar hasta ahorita? No, no puedo. No puedo ingresar. Justo te voy a agregarte, ¿ya? Se supone que ya debería ser. Ya está. Listo. La ja en línea se vaya por cinco minutos. Osto, ciencia. ¿Bien? Gracias. 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 Listo, chicos. Ya estamos, entonces. ¿Ya se lavaron la carita? Vamos a hacer un sorteo para ver qué equipo empieza presentándose, ¿ya? Tengo yo mi ruletita. Entonces voy a comenzar a compartir. ¿Me confirman si se ve? Claro que sí. Buenas. Entonces vamos a ver quiénes son los afortunados. Yo creo que ya estaba ya planificada. ¿Cómo? Premonición, premonición. Equipo listo, vamos. Lo máximo. Voy a dejar de compartir ya. Pasa, ¿no? Pasa. A veces ya tenemos esas premoniciones. Es la ley de la atracción, Katherine. Es la ley de la atracción. Sí, demasiado. Voy a decir que vuelvan a la tinta. Estoy en esas. Sí, Nicole, por favor. Sí, Nicole. Ah, ya. Ok. Un ratito. Voy a compartir. Ya me dice que está. Voy presentando. Sí, lo máximo. Dale, Nicole, como quieran. Si es que pueden prender sus camaritas, sería genial. Ah, ya. 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 Bueno, hola. Hola, chicas. Lo máximo. Gracias. Mis, entonces nos vamos presentando personalmente o yo voy presentando a los demás o cómo podría ser. Sí, es posible el líder del equipo presenta a los demás, pero si gustas también le das pase para que cada uno se presente, ¿no? Como gusten, como se sientan más cómodos. Sí, también me gustaría darles pase luego porque no hay mucha información sobre los demás, así que. Ya, buenazo. Ah, bueno, me presento, ¿qué es lo que más me gusta de la carrera? Creo que lo que considero que más me gusta es que combina el diseño en la tecnología, que son dos cosas que me gustan muchísimo. Y además de que puedo innovar y usar mi creatividad, lo cual para mí es importante expresarme y usar mi creatividad, sobre todo en esta oportunidad, me parece increíble y los cursos me gustaron mucho también. A intereses. Más que todo mi interés, no suelo involucrarme mucho en temas controversiales ahora, antes sí lo hacía, como temas del medio ambiente, pero ahora no mucho, la verdad. Y generalmente me interesan los idiomas o aprender un poco de algunos idiomas y el baile y también me gusta escuchar música, películas o documentales. Y mi fortaleza es para trabajar en equipo, es que me gusta traer iniciativa, me gusta traer nuevas ideas, sobre todo, y colaborar. Una debilidad que tengo, que considero que tengo es que a veces puedo demorarme un poco en los trabajos, pero siento que es porque a veces me gusta, soy un poco perfeccionista, pero nada más a veces, a veces me puedo demorar un poquito por ese motivo. Supongo. Y sí, eso es todo. Voy a pasar a mis compañeros. Genial, Nicole, muchas gracias. Si suele pasar el perfeccionismo, nos agarra, nos atrapa a veces. ¿Caterin? Hola, hola a todos. Soy Katerin, Katerin Castillo. Me dicen Kati, ya sé que parezco de 15 años, pero no, tengo 35. No se los estaba diciendo, ya me verán. Así que ya sabía, ya los veo que no están sorprendidos. Bueno, a mí me, estoy en la carrera de diseño de interiores. Me gusta esta carrera, en realidad, ahora tomé ya la decisión en meterme en este mundo, porque era como que algo oculto que tenía. No, soy de las personas que justo como les comentaba en interno, este, de que cada rato cambian la posición de las cosas. Por ejemplo, en el cuarto o en la casa, ya la familia desaparece cuando ven que ya estoy empezando a mover algo, se esfuman. Parece que fuera una maga ya, porque nadie me quiere ayudar, porque saben que no puedo demorar un día entero o una semana. Hasta que quede todo perfecto. Y aparte también, este, justo como mi mamá tenía un, bueno, tiene una casa, entonces estaba, este, descuidada. Dije, en vez de contratar a alguien, mejor yo me encargo de ver, averiguarme. Y me metí en ese mundito de, de, del diseño, de la construcción, inclusive materiales y todo, y me encantó. Y, y, bueno, mis familiares, amistades que vieron el antes, el después, se quedan así, guau, parece un programa de Estados Unidos. Y, bueno, sí, no se preocupen, soy yo. Este, también, bueno, este, las cosas que me gustan, justo como les comenté, estuve estudiando, bueno, hace muchos años, biología. Estuve hasta el quinto ciclo. Y ahí, este, pasó el tema de que en vacaciones trabajé y resulta que era una capa en el tema comercial, financiero. Y me quedé enredada muchos años, como casi 12 años en el puro bancario. También trabajé en páginas amarillas, en el tema de publicidad que me encantó también. Pero de ahí fui mamá y me enfoqué a mi familia. Mi hijita tiene 10 años. Habla más que yo. Y, este, bueno, mis fortalezas, bueno, sí, soy, como se lo hagan, cuenta proactiva, tengo la iniciativa. La verdad, siempre he sido así de chivola. Siempre he sido así. Tengo paciencia, soy tolerante, sé llevarme con distintas personas, por ahí que a veces en situaciones que a veces son muy complicadas con las personas. Yo soy como que trato de ser la mediadora, ¿no? Hacerles entender, ver, soy de esas, ¿no? Tengo de todo un poquito. Y mi habilidad, bueno, también soy perfeccionista, que a veces me da cólera. Ya con los años he tratado de bajarle un poquito a eso. Y, bueno, ahora en la actualidad pienso yo que puede ser un poco del tema de la modernidad con los programas, ¿no? No porque se me haga complicado aprenderla, sino que tengo que empezar a capacitarme en ciertas cositas, ¿no? Que hay, ¿no? Eso, me gustan también los temas científicos, bueno, del medio ambiente, la política. Soy de esas que están en las redes sociales ahí dándole con palo al congreso. Esa soy yo. No pude ir a marchas, pero en redes sociales sí. Y, bueno, también me encanta ayudar a los animales, esas cosas. Y eso creo que es todo en resumen de mí. Gracias. Máximo, Katherine. Ahí estamos bastante conectadas. Hay un montón de cosas con las que me identifico totalmente. Buenísimo. Vamos con Gabriel. Gabriel. Ahí, ¿se escucha a mí? Sí. Solamente para confirmar, tú estás estudiando diseño interiores y dirección y diseño. Ah, ya, acá están las carreras. Ya, perdón, no me había escuchado. Ya, gracias. Perdóname, Gabriel, perdóname. Y ahora sí. Soy Gabriel Mena. La carrera que estoy estudiando es dirección y diseño gráfico. Me interesa mucho por los cursos que tiene, que me llaman bastante la función. Y porque algunos amigos ya me han hablado de las carreras y todo lo que tiene. Bueno, incluso hay una amiga que también está en Apeu Luz, que está estudiando la misma carrera. Y me informó todo y me llamó bastante la atención y decidí estudiar esta carrera. Y bueno, creo que una de mis debilidades sería que me desconcentro fácilmente. Puedo llegar a perder el interés por algo. Y se me hace un poco difícil volver a concentrarme en eso otra vez. Una fortaleza sería que soy tolerante, paciente, y puedo ayudar a los demás en cualquier problema que tengan. Me sirvo para eso. Y creo que ya eso sería todo. Qué lindo, Gabriel. ¿Y algún tema así controversial que te llame la atención o intereses en particular? Creo que lo que tenga que ver con la Segunda Guerra Mundial me ha interesado bastante. Cosas así como películas o series. ¿La historia? Algo así, sí. De la Segunda Guerra Mundial en específico. ¿Tienes así como que una fijación con ese tema? Ajá. Ah, genial. De acaso, Gabriel. Bien. Más bien, si puedes, trata de completarlo en el post-it para que tus compañeros también lo tengan ahí a la mano. Y con respecto a las distracciones, uy, a veces es ahorita muy complicado, ¿no? Como que estar atento a una sola actividad porque en verdad tenemos tantos distractores en digital que es un tema de autocontrol pero así súper fuerte que hay que trabajar muchísimo, muchísimo, ¿no? O sea, en verdad yo los comprendo. Ya, bueno, yo soy profesora, ya como que ya soy bastante adulta y lo puedo comprender, pero créanme que también a veces caigo en la distracción, ¿no? Es como que estás haciendo algo y de repente, pum, sale un tema, te llama la atención y quieres mirarlo, ¿no? Pero ahí sobre todo un tema de organización, el tema de la organización y tener horarios va a ser fundamental, ¿no? Aprovechando lo que has comentado, yo les recomiendo muchísimo que tengan un horario, un plan de trabajo. O sea, yo sé que los creativos normalmente somos bien rebeldes a las normas, ¿no? A la disciplina. Es algo que a veces nos cuesta un poquito porque siempre queremos romper la rutina, hacer algo diferente, ¿no? Tenemos una personalidad un poco especial, pero aunque no lo crean, como dicen los japoneses, ¿no? Por más talento que tengas, si no eres disciplinado, no se logran los objetivos y al final pierdes oportunidades, ¿no? Y también se los digo como experiencia, eso es muy, muy importante. Dale, vamos con Melanie. ¿Melanie está ahí en el grupo? Sí, acá estoy, ¿me escucha? Hola, Melanie, ¿qué tal? También ahí trata de poder contarlo o colocarlo todo ahí en tu post-it. Se lo había enviado, pero creo que no hay problema. No sé. Ya, no hay problema. Y si no, de repente cópial y pégalo para que lo puedan compartir. Pero dale, preséntate, Melanie. Cuéntanos, ¿por qué tu carrera? ¿Qué te interesa? Yo quiero estudiar animación digital porque me gusta todo tipo de dibujo que hacen las personas por YouTube, así videos. Y crear historias, las voces de los personajes y todo tipo de... Que venga sobre animación digital, historias de miedo, todo drama que venga, colores, todo tipo así. Ok, ¿y qué temas te interesan? ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Me gusta ver así los dibujos, dibujos animados que aparecen en la tele, cómo lo hacen los movimientos. ¿Tú también dibujas? ¿Ya, o sea, de repente tienes algún portafolio? Ah, sí, sí tengo. Genial, porque justo me comentaba una alumna del ciclo pasado, ¿no? Que ella ha llegado a hacer trabajos para Cartoon Network simplemente con su Instagram, ¿no? O sea, comenzó a hacer un Instagram como pasatiempo desde chica. Comenzó a hacer dibujos y todos los días los colgaba, ¿no? Todo el día todos los dibujos que hacía los iba colgando. Ha ido generando, ya vamos a ver que hay un proceso ahí también para poder no generar destreza en el campo. Entonces ella como que ha generado esa destreza y sin querer, ¿no? La contactaron para que trabajara en un proyecto, ¿no? No es que trabaje para Cartoon Network directamente, sino que por las redes sociales logró contactarse con alguien, le pasaron la voz y trabajó en un proyecto, ¿no? En verdad ahorita este tema de la pandemia de alguna forma también nos ha abierto las puertas al mundo de una forma mucho más efectiva que antes, ¿no? Entonces ahí hay que trabajar bastante en eso, Melanie, y eso va para todos en general, ¿no? Y cuéntanos, ¿cuáles son tus habilidades para trabajar en equipo y cuáles son tus debilidades y fortalezas? Las habilidades es dar algunas ideas para trabajar, de que se trate, depende. Y las debilidades son que no hablo mucho, de hecho, no me gusta hablar mucho. Escrito sería, estaría bien. Ok, Melanie, sí, ese es un tema que tenemos que ir desarrollando en los trabajos en equipo, ¿no? Muchas veces estamos muy acostumbrados a expresar nuestras ideas, nos da un poco de roche, tenemos cierta inseguridad, pero igual, o sea, hay que romper esos miedos, hay que romper esas barreras y tratar de alguna forma de retarnos, ¿no? Para poder comunicarnos, para poder socializar, poquito a poquito, ¿no? Yo tenía una alumna, me acuerdo la primera vez que edité un grupo de alumnas, tuve una alumna que cuando exponía, sudaba, o sea, sudaba, sí, pero un montón, pobrecita, sudaba, se ponía roja, tatamudeaba, no sé, en verdad tenía un montón de mucha dificultad para exponer, ¿no? Pero ahí poquito a poquito dándole la confianza, haciéndole la conversa, porque eso también va a depender mucho de los líderes de los equipos, ¿no? Entonces hay que darle esa motivación, animarlos, ¿no? Darles confianza, hacerles sentir seguros, ¿no? Porque también era gracioso, porque ella, por ejemplo, para exponer tenía esa dificultad, pero cuando yo la veía en el patio conversando con sus amigas, era una lora, ¿no? Entonces era como que medio contradictorio, y a partir de ahí, ¿no? A partir de los temas que le interesaron, fue que pude ayudarla también a exponer con mucha más naturalidad, ¿no? Porque en verdad exponer es como una conversación, ¿no? Lo máximo, Melanie. Vamos con Nicole. No me puedo presentar este con mi grupo, porque ahorita estoy en como que cuarentena en mi cuarto, y me cuesta un poco hablar. ¿Me pueden escuchar? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Gracias, más bien. Ya. Me llamo Nicole, estoy estudiando la carrera de diseño y gestión de moda, y me gusta porque puedo crear prendas a mi gusto. Lo saco, o sea, lo que quiero en mi cabeza a veces no lo encuentro. Uno siempre le gusta algo, pero nunca lo encuentra en una prenda. Entonces, este, en diseño y gestión de moda puedo crear lo que yo quiero. Por eso me gusta esa carrera. Mis intereses es que a veces yo creo cosas, más bien este, por lo de la pandemia, tuve que abrir un poco más como que mi imaginación para poder llevar la pandemia. Estuve creando como que rascadores para gato o prendas, y como estaba de moda el Tidey, así, y salía las cosas usando la imaginación. Es por eso que me inspiró más meterme a esta carrera. Mis fortalezas es que tengo mucha imaginación, y lo que creo que mi debilidad es, es este, lo que es, me frustro cuando no tengo los materiales o algo miserable. Y ese sería todo. Yo un máximo, Nicole, y eso que acabas de mencionar, esas debilidades, es bastante natural, ¿no? O sea, cuando nosotros nos proyectamos hacer algo y de repente esto no va como quisiéramos, o no se logra, hay un tema de frustración que incluso nos puede desanimar, ¿no? Y justamente en la creatividad, o sea, si nosotros miramos a los personajes que de alguna forma han cambiado el mundo con sus ideas, con sus propuestas, con todo lo que han ido desarrollando, hay un tema ahí de constancia, donde en verdad la frustración debe eliminarse por completo. Y lo que sí tiene que ver es la constancia y la persistencia, ¿no? En el tiempo. Porque no necesariamente algo bueno, y normalmente algo muy bueno, no sale en poco tiempo. Y hoy en día vivimos en una etapa, un proceso de inmediatez, donde es como que todo hay que hacerlo para ahorita, pero ese ahorita, ¿no? Le resta justamente la posibilidad de generar algo nuevo, ¿no? Donde viene la innovación, de donde trata la creatividad. Entonces vamos a ver también un poquito de ese proceso y cómo ustedes van a tener que de alguna forma moldearlo, ¿no? O sea, de hecho van a haber trabajos en los que vamos a necesitar tiempos exactos y vamos a tener que entregar sí o sí y no hay que romperse mucho la cabeza, hay que hacerlo simplemente. Pero también van a haber otros proyectos personales, individuales, que pueden tomar procesos larguísimos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la animación, ustedes saben que para hacer una producción de animación normalmente son de cinco hasta diez años, ¿no? Para ver Rapunzel, para ver Ratatouille, para ver todos los proyectos que nosotros vemos magníficos en Disney, ¿no? Y proyectos de animación tan potentes, tan poderosos, ¿no? Entonces, las cosas buenas normalmente toman su tiempo, ¿no? Y tenemos que saber separar, ¿no? Qué cosa es para allá y no hay mucho tiempo que perder y hay que hacerlo y qué proyectos nos pueden demandar mucho más tiempo, paciencia, dedicación, abnegación, e incluso, como yo digo, a veces obsesión, ¿no? Obsesionarnos para que salga algo así increíble, ¿no? Entonces, a veces por el día a día, la vida, las responsabilidades, perdemos eso, dejamos eso de lado, ¿no? Pero es parte B. Lo máximo, chicos. Gracias. Vamos con el siguiente grupo. Creo que ya están todos los integrantes del equipo, ¿verdad, Nicole? Ya. Lista. Vamos con el siguiente grupo. A ver, acá vamos. Ya está el equipo 2, ¿verdad? Ahora vamos con el equipo 1, equipo 3, equipo 4, y equipo 5. Equipo 3. Ya está. ¿Quién es el equipo 3? A ver, Isabela, yo, Juan y María Inés. Por favor, si pueden, prender sus camaritas. Buenas. Hola, Isabela. Te escuchan, te he cortado, ¿no? Creo que hay problemas con el audio. Sí. De repente, si te conectas desde tu celular. Ahí se escucha. Ahí sí. Ahí sí se escucha perfecto. Sí, creo que era por los audífonos. Ya, buenazo. Bueno, que creo que quedamos en que el jefe iba a ser Hop, yo no sé cómo se pronuncia bien, pero no sé por qué no he hablado. ¿Estás ahí? Nada, ya. ¿Puedes compartir tu pantalla, Isabela? Sí. ¿Ahí se ve? ¿Sí? Buenas. ¿Tú vas a presentar a todo el equipo o se van a presentar cada uno? Preferiblemente que cada uno. Ya, buenazo. Dale, Isabela. Bueno, mi nombre es Isabela Herrera. Tengo 20 años. Bueno, estaba estudiando psicología, pero me retiré porque, bueno, siempre me había gustado el interiorismo. y, bueno, como que toda mi familia al final se dio cuenta que me gustaba más como que el diseño y todo esto y me apoyaron para me poder retirar y empiezo a estudiar lo que realmente me gusta. Lo que más me gusta es como, bueno, siempre me ha gustado como que mover siempre las cosas de un sitio para otro. Siempre que entro, no sé, a un centro comercial no voy directamente a ver ropa, sino que voy a ver como que objetos con que decorar los espacios. Bueno, sí, eso siempre me había llamado la atención. Después como que el año pasado estuve viviendo sola, entonces, no, el año antepasado estuve viviendo sola y tenía que decorar todo mi apartamento, entonces ahí me metí más en el tema de buscar como que lugares, páginas, este, tipos de diseño y todo esto. Bueno, también siempre que voy como que a lugares nuevos, siempre me quedo pegada como que viendo cómo organizan todo y si queda bien a mi parecer o queda mal o queda muy cargado y todo esto. Mis fortale, no, ¿cómo era esto de? Intereses. Intereses. Esto de controversial nunca me ha gustado realmente, como que en el colegio nunca me metía en esos temas ni me gusta meterme como que en discusiones, soy más como de amor y paz en todo. Pero, este, intereses distintos, siempre me ha gustado la pintura, me gusta hacer lienzos, el dibujo, no me considero como que muy buena, pero sí considero que soy como que creativa, o sea, puedo empezar como que con una, con un, no sé, como un ejemplo y lo termino como que transformando con más cosas que a mí me gustan y sí me gustan. Siempre, otra vez, esto de conocer lugares nuevos y como que analizarlos y este, como que tomar ideas de cada lugar y me gusta mucho también como que la naturaleza y decorar como que los espacios mucho con la naturaleza, con la, sí, como con plantitas o imágenes como naturales. Mis fortalezas, bueno, por eso estaba estudiando psicología en parte y me considero como que muy mediadora, muy empática y en grupo siento que soy buena para la resolución de problemas. Y bueno, también como que en equipo siempre era como que la creativa, pero bueno, ahora como que estoy con todos los que son creativos. Entonces, como que tampoco lo puse como una fortaleza y mis debilidades es que soy muy, muy distraída, se me olvidan las cosas también súper fácil, por eso tengo que estar ahí como que con recordatorios para saber qué tengo que hacer y bueno, a veces también tengo como que distintas opiniones en los grupos, pero al final como siempre soy amor y paz, como que seo, pero bueno, yo ya di mi idea por lo menos y eso es todo. Lo máximo, Isabela, gracias, buenazo. Qué loco, la carrera de psicología también es bien bonita, ¿no? ¿Cómo así te animas a dejarla ya totalmente? Bueno, es que fueron varios factores porque en primer lugar yo estaba estudiándolo en Colombia porque yo soy colombiana, entonces primero estuve como que en intercambio y dije, no, esto de vivir sola me gusta y le di a mi mamá la opción de que estudié en Colombia y me puse a dar carreras y siempre, o sea, en el colegio como que siempre me buscaban este como para calmar a la gente porque, o sea, aparte de todo soy muy sociable entonces como que la gente me tenía mucho cariño y a la que buscaban para los problemas era a mí, entonces ahí este le empecé como, o sea, empecé a, creí que me iba a gustar, o sea, como que me iba a gustar pero al final no sé, no me sentía como que tan feliz. Buenas. No, máximo Isabela, gracias. Vamos con María. Bueno, me llamo María Inés Quispe, tengo 17 años y bueno, primero la primera pregunta era este ¿qué es lo que más me gusta de la carrera? Bueno, yo al inicio no estaba decidida a qué estudiar, tenía miles de cosas en la cabeza, primero quería diseño, diseño gráfico, después administración y cosas así y yo no me decidía, entonces me decían ¿pero qué es lo que realmente te gusta? me decían, ¿no? y yo notaba que lo que más me gustaba a mí era mover las cosas de su lugar, ¿no? Como yo no tenía exactamente un espacio propio en mi casa, yo solamente movía como que todo en mi cabeza, quería mover esto aquí esto allá y estar así pues, ¿no? Siempre no mantener las cosas en su lugar, quería sentirme cómoda realmente en el lugar en donde yo estaba, donde yo trabajaba, ¿no? y entonces cuando me dieron mi propia invitación yo empezaba a arreglar todo como me gustaba y así, ¿no? Y yo sé siempre he tenido eso en la cabeza de estar moviendo mis cosas, todo para sentirme cómoda y es lo que yo quiero al final con esta carrera, ¿no? Hacer que la gente se sienta cómoda en el lugar en donde se encuentra, en donde va a trabajar y desplegar pues mis ideas, ¿no? de organización y todo eso, ¿no? Intereses, bueno, en temas controversiales yo tampoco no me meto, no busco problemas tampoco nada, bueno, lo que a mí me gusta hacer es escuchar música, me gusta también lo que es dibujar, pintar, ¿no? Pero lo que sí es que a veces yo tipo quiero hacer algo, dibujo, lo pinto, me sale la primera y si quiero volverlo a hacer es como tipo no, ya no me sale y estoy ahí como que no y bueno, o sea, también me gusta escuchar música, estar con mis con mis animalitos, tengo dos gatos, un perro y bueno, después también mis fortalezas, trabajo en equipo, soy buena organizándome, así que puedo organizar a mi equipo, debilidades, bueno, a veces no concuerdo con algunos, pero tampoco es que soy de meterme en problemas, así que al final lo que se haga y bueno, eso es todo. Lo máximo, Marinés, ahí bueno, hay un tema ya de no quiero decir por si acaso que no seas madura, pero conforme me refiero a vas madurando en el sentido cronológico, decir la edad, ahí vas a comenzar ya a de repente a defender un poco más tu punto de vista, porque muchas veces caemos también en los trabajos en equipos que tenemos temor de defender una idea o para no generar digamos inconvenientes con el equipo, a veces dejamos que el equipo se haga cargo, ¿no? Y en realidad eso es bueno y malo, ¿no? O sea, en realidad tiene su pro y su contra y es importante que sepamos nosotros evaluar en qué momento es importante de alguna forma mantenernos firmes con una idea, ¿no? Si es que siempre que se tenga un sustento, acaba de ser muy importante el sustento y en qué momento no, porque obviamente también acaba, va a tener que ver mucha apertura, ¿no? Y eso es importante en el trabajo creativo, ¿por qué? Porque en un proceso creativo también a veces van a ver quiénes les cuesta un poquito tener esa apertura, ¿no? Al contrario, ¿no? Hay quienes son bastante abiertos y dicen, oye, ¿sabes qué? Ya di mi opinión y suficiente con eso y van a ver quienes dicen, oye, mi opinión y mi idea es la correcta y con eso nos tenemos que quedar y a veces como que lo imponen un poquito, ¿no? Y tampoco funciona, ¿no? La idea es encontrar el total equilibrio para luego poder siempre evaluar, ¿no? qué es lo que corresponde al objetivo del proyecto, ¿no? Y qué es lo que corresponde a lo que el usuario necesita, ¿no? Dentro del proyecto. Entonces, vamos a aprender también, vamos a tratar de aprender eso en el proceso. Lo máximo, Juan y Job, vamos a tratar también de acelerar un poquito las presentaciones porque si no el tiempo nos va a quedar cortito, entonces ahí, Juan, Job, ayúdenme con eso, por favor. Buenas tardes, buenas tardes, este, mi nombre es Juan David, tengo 16 años y voy a empezar a estudiar la carrera de dirección y diseño gráfico. Al comienzo estaba entre dos carreras que era la de arquitectura y diseño gráfico, pero me di cuenta que arquitectura no era para mí, así que decidí estudiar diseño gráfico. Este, lo que más me gusta de la carrera es la forma en la que te puedes expresar a través de los afiches y la manera en la que puedes captar la atención de las personas. Cuando vas a la tienda o algún otro lugar siempre vas a ver un afiche que te va a llamar la atención y te encanta mucho. No tengo intereses controversiales, pero entre mis intereses personales está la música, el baile y el dibujo. También el diseño, me gusta muchísimo. Tengo habilidades personales que para mí yo considero es el bailar y dibujar y mis fortalezas para el equipo serían la paciencia la creatividad y la responsabilidad y entre mis debilidades están que soy muy desordenado y soy un poco miedoso. Muchas gracias. Gracias a ti, Juan David. Yo. Buenas, profesora. Me llamo Jo Farid Mitagbalion, tengo 17 años y la carrera que decidí estudiar es fotografía digital porque desde niño siempre me daban, o bueno, yo agarraba el celular a mi mamá y tomaba fotos a cualquier cosa, ya sea un perro, conejo, cualquier cosa que veía que se movía la tomaba fotos y mientras fui creciendo me di cuenta que eso era lo que más me apasionaba, ya es tomar fotos o hasta incluso videos y eso, la foto me empezó a gustar, empecé a ver videos en YouTube de qué es lo que te, o sea, test de universidad, eso, y dije no, lo que a mí me apasiona de verdad es la fotografía y mi interés es tener actividades de creatividad y conocer a los animales del mundo para algún día quizás tomar alguna fotografía, ¿no? y tenerlos de recuerdo y entre mis fortalezas de trabajar en equipo sería expresarme, dar ideas o algún diseño para aportarlo y mi debilidad de trabajar en equipo sería no estar de acuerdo con algunas cosas que podrían terminar mal, gracias. Ya, buenazo, Yop, entonces bueno, ahí hay que hay que trabajar ahí un poquito de repente esa paciencia, ¿no? Ya, buenísimo, vamos con el siguiente con el siguiente grupo. Voy a compartir Perdónenme, yo también soy media distraída, ¿cuál es el equipo que se acaba de presentar? Va el 2 y el 3 El 2 y el 3, ¿no? Gracias Caterina ¡Qué barbaridad! Equipo 5 Vamos a ver ahora Equipo 5 Ya está El equipo 5 está conformado por Alessandro, Hubert, Luis y Zoe Yo puedo empezar Sí, más bien si pueden compartir la pantallita por fa ¿Sí se ve la pantalla profesora? Sí Hola, buenas tardes Mi nombre es Cueva Ruiz Hubert La carrera que yo escogí es dirección y diseño publicitario Me llama mucho la atención lo que es lo que tenga que ver con la creatividad la ilustración y la fotografía y pues mis intereses sería aprender más a fondo lo que es la fotografía también y sobre lo que tenga que ver con esto de mis contras o esto de trabajar en equipo tiene que ser que el mismo equipo que tal vez me toque tenga las mismas ganas de tal vez presentar todo a tiempo y mi debilidad sería ser un poco distraído y a la hora de estar cuando me pongo un poco nervioso me trabo bastante y nada más creo que estaría todo por el momento Lo máximo Júber bueno eso como les digo es parte de un proceso ya nosotros vamos creciendo nos vamos sintiendo más seguros de nosotros mismos ustedes la mayoría son todavía adolescentes están pasando de la adolescencia a la juventud así que es normal por esa parte no se sientan ni incómodos ni nada porque una vez que terminen la carrera van a ver que van a ser unos loros así increíbles eso lo dicen todos los alumnos de Toulouse o sea todos salen súper seguros de sí mismo y es parte de él es parte del proceso y qué importante lo que mencionas Júber porque el entusiasmo en un proyecto en tus tareas dentro de un equipo va a ser fundamental también o sea que todos estemos como que con ganas entusiasmados a pesar de la presión a pesar del estrés y eso ya lo van a ver también en sus cursos ustedes van a tener cursos si no me equivoco también de liderazgo y ahí tienen también un tema de desarrollo personal y profesional bastante arduo pero que también lo vamos a trabajar acá porque en creatividad nuevamente repito es sumamente importante los trabajos en equipo ya listo gracias Alessandro vamos ok bueno primeramente me llamo Alessandro Marciana Torres tengo 16 años y escogí la carrera de diseño gráfico más que nada porque bueno en mi familia ya mi primo ya había estudiado esa carrera y yo siempre él lo veía haciendo sus trabajos y me mostraba me enseñaba cómo era y bueno poco a poco comencé a enamorarme de la carrera de los gustos y también está en un desinterés el dibujo a mí me encanta dibujar a lo mismo que en la naturaleza viajar no mucho viajo pero sí me gustaría conocer lugares salir un poco y bueno con respecto al trabajo en equipo creo que una de mis fortalezas es que tengo algo de la habilidad a la hora de solucionar problemas y también hablar por tal ideas claro siempre escuchando otros puntos de vista y aceptando las opiniones que va a haber dentro de un grupo pero una gran debilidad es la falta de orden cuando yo hacía mis trabajos en el colegio siempre avanzaba un poquito se perdía otro o dejaba de un lado una parte por hacer esta parte y al último había un problema y bueno eso es lo gestor lo máximo Alessandro ya es parte vamos a ir a trabajar justamente esas debilidades vamos con Luis buenas tardes ¿cuál? ya dale Luis dale ya está ok ok me llamo Luis Guillermo tengo 18 años y elegí la carrera de animación digital porque me gusta transmitir mis pensamientos mis ideas y todo el mundo que puedo llegar a crear en mi cabeza en un momento dado del día y siento que a veces no se puede solamente hablándolo siento que es mejor dar ese poder a algo animado o súper realista por así decirlo y también porque estudié producción musical y dirán que tiene que ver con eso y es que algunos de ellos hacen videos que tienen que ver con animación digital y me gusta ver todo eso que se podía crear en tan solo unos minutos y me gustaría dar ese ¿cómo así decirlo? que ese servicio a algunos ellos discográficos crearla ¿no? crear y la música o el sonido en general dentro de una producción audiovisual o de animación es fundamental tú le quitas el sonido a veces a un producto audiovisual y ya pierde la magia entonces tiene mucha mucha coherencia con lo que estás mencionando o sea no es que estén apartados al contrario la música es elemental para la animación ¿no? para la animación y para la comunicación audiovisual sobre todo para el cine también ¿no? lo máximo muy lindo gracias Luis Zoe ahora sí tu momento tu momento si pueden prender la camarita chévere y ahí está gracias Zoe no hay de qué mi nombre es Zoe tengo 17 años aunque cumplí 18 en este abril a mí me gusta demasiado el dibujo siempre he tenido una buena imaginación y bueno también lo que me gusta de la animación digital es lo que escogí es los diseños de los personajes las expresiones y las personalidades que tienen lo que me interesa a mí son los personajes de doble moral los casos de crímenes también me gusta la vieja escuela yo solamente sigo la vieja escuela no sigo muchas cosas actuales también lo que me gusta son los famosos fallecidos como por ejemplo famosos como Gustavo Cerati Phil Hartman Chris Farley Robin Williams lo que bueno yo siempre he tenido talento con el dibujo y por eso escogí la carrera aunque entre esas dos animaciones creo que prefiero más la de 2D también mi fortaleza cuando se trata de hacer trabajos en grupos es el tema de las biografías ya que si en algún momento me piden hacer biografías pues me animo a buscarlas y buscar información sobre esa persona pero mi debilidad es en el momento en que se trata de experimentos ya que Dios mío hacer experimentos me me fastidian o incomodan demasiado uy Zoe ahí me la estás poniendo difícil a mí porque yo justo les voy a mandar a hacer experimentos pero bueno vamos a ver qué sale Zoe no te preocupes al final importante es que cada integrante del equipo aporte lo que le gusta entonces de repente también te gusta bastante la investigación o sea como que tienes curiosidad mucho sobre sabes lo que me gusta de lo que estás compartiendo de que te gusta como que comprender a las personas y esos personajes porque los personajes de hecho tienen una personalidad cada ser humano tiene una personalidad y eso aunque no lo creas es fundamental para la creatividad comprender a las personas en su esencia y todo lo que puede haber en su mundo bueno esos personajes pues a mí me agradan ya sean ficticios o reales aunque yo a veces imagino que esas personas que fallecieron pues en la otra vida sus personalidades cambiaron debido a situaciones diferentes sí 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 eso eso ay perdón el punto es que tengo una gran creatividad e imaginación desde hace muchísimo tiempo y probablemente el dibujo sea uno de mis puntos fuertes de cosas que tengo lo máximo entonces ahí vamos a ver cómo el equipo aprovecha todas esas habilidades ah lo olvidé otra cosa que también me encanta es el doblaje y a veces también tengo la habilidad de tener actuación de hecho he hecho actuaciones de vez en cuando no muchas veces pero sí tengo madera para eso también oh qué lindo lo máximo fue chévere ahí vamos a hacer también presentaciones creativas y en esas presentaciones creativas influye mucho lo que tú las habilidades que estás mencionando ok gracias vamos con el siguiente equipo ya nos quedan solamente dos nos quedan el equipo uno y el equipo a ver equipo uno y equipo cuatro vamos a ver cuál sale primero equipo uno estoy hablando sola Alina Carlos Isabel y Pablo equipo uno sí mis buenas tardes hola Alina ¿cómo te gusta que te digan Alina o Gema? ninguna de las realmente prefiero que me digan Ali Ali buenazo ya eso es muy importante también decir cómo nos gusta que nos llamen comparto pantalla ¿no? sí y si pueden prender su camarita manito arriba ¿puede ver? sí sí Ali ya está bien bueno me presento yo primero soy Alina Canarias Ramírez pero como dije me gusta más que me digan Ali yo escogí la carrera de animación digital porque justamente me gusta dibujar crear historias y así darles vida para que tengan movimiento tal cual una animación en lo que es sobre mis intereses personales igual también me ha gustado mucho escribir dibujar y también este ver varios shows y caricaturas de ahí salió mi gusto para la animación que en lo general se basa más en lo 2D que en lo 3D y mis fortalezas en un grupo es que siempre tomaré en cuenta las opiniones de los demás así trataré que se integre mejor en el trabajo o en el grupo y mis debilidades es que a veces no llego a tomar la debida atención pero siempre intento mi mejor esfuerzo y eso sería todo de mí ya le daría paso a mis otros compañeros para que se presenten cada uno lo máximo vamos con a ver Ryan 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 es Ryan Ryan dale bueno me llamo Ryan Díaz tengo 16 años la carrera que estoy estudiando es comunicación no de se cortó Ryan creo que se le ha cortado si no vamos con Carlos y de ahí continuamos con Ryan ¿me oye Miss? sí Carlos bueno mi nombre es Carlos Adrián Molucho Pérez tengo 16 años cumple 17 en marzo la carrera por la que voy es animación digital y lo que más me gusta de esta carrera o lo que más me llamó la atención en sí fue el poder darle vida a los personajes no tanto en el sentido de la animación como tal porque yo lo veo más en el aspecto de independientemente del estilo de animación ya sea 2D 3D stop motion o cualquier otro que exista sino que los personajes estén vivos por así decirlo puedan tener un pensamiento crítico y esto puede estar reflejado dentro de la misma animación que sean personajes tridimensionales en cuanto a mis intereses bueno desde esto empezó más que nada por cómics desde pequeño y fue creciendo con caricaturas y más que y ahora en mi adolescencia fue más impulsado por las películas animadas ya sea de Pixar Disney e incluso el anime que no sé si lo conocerá pero eso me interesa bastante la música y y bueno eso en cuanto a lo que es en el trabajo en equipo considero que soy autocrítico con mi propio trabajo así es que sé reconocer cuando he hecho algo bien así como cuando algo he hecho mal y puedo aceptar las críticas de buena manera para poder mejorar también trato de ser colaborador con con los trabajos o proyectos que se presenten en sí suelo adaptarme bien a otras situaciones y al igual que la mayoría diría puedo respetar las opiniones de mis compañeros y y poder mezclarlas quizás para generar una mejor en cuanto a mis debilidades en ocasiones tiendo a ser muy perfeccionista y eso termina llevando a que eh tarden mucho más tiempo en hacer actividades que posiblemente requieren un menor tiempo y y a veces es como que esa es una espina y que a veces no me deja avanzar y en ocasiones no soy una persona muy social así que no suelo compartir mis ideas y si lo hago a veces estoy nervioso y no las puedo compartir de la mejor manera y cuando eh y otro aspecto negativo que es el que más debería de corregir es que en ocasiones tiendo a ser algo pesimista y tiendo a decir que es algo realista pero en cuanto a trabajos es como no me salió y aunque quiero intentar es como eh decirte a ti mismo que no vas a poder pero de todas maneras al intento y y bueno no me sale pero algo hago algo y eso sería todo lo máximo carlos bueno te comento que has hecho una muy buena presentación no sé si has estado este nervioso no en verdad no no lo he notado has hecho una buena exposición ahí de todo lo que has compartido gracias por eso y bueno con respecto a lo que comentas de ser pesimista que es con lo que me estoy quedando que estoy ahí captando que de repente te preocupa mucho en verdad no debería preocuparte ¿no? hay eh personas que tienden muchísimo y creo que vas a encontrarte con varios posiblemente acá en en equipos en Toulouse sobre todo este perfil como les digo de de personas interesadas o profesionales interesados en temas creativos normalmente somos bastante críticos con nosotros mismos ¿no? bastante duros con nosotros mismos y eso a veces nos hace pues tener una tendencia hacia el pesimismo a la inseguridad al no a querer este creer que nada de lo que hacemos es suficiente ¿no? y sí es un talón de Aquiles ahí que tenemos que romper porque muchas veces perdemos nuevamente oportunidades por ello ¿no? entonces nada Carlos no se sientas mal no creo que sea ser pesimista a veces también es cierto ser realista es y es bueno es bueno ser realista tener los pies en la tierra ¿no? saber cuándo llegamos a hacer algo y cuándo no lo llegamos y si no llegamos o lo hacemos lo hacemos de repente a medias cintas y no como debería ser eso es importante pero también es importante trabajar en el optimismo ¿no? así como en algún momento podemos caer en el pesimismo también es importante caer en el optimismo y en la seguridad de que estamos dando lo mejor de nosotros y que vamos a poder tener un buen un buen entregable ¿no? al final entonces ahí vamos a verlo me gustó mucho esto del pensamiento crítico en los personajes ¿no? que loco el tema del guión el tema de todo lo que puede concebirse en la animación digital porque de hecho para mí no sé si me equivoque pero en verdad siento que la animación es bien compleja ¿no? porque está el tema de crear el personaje de darle una personalidad al personaje ¿no? que por ejemplo en el caso de la comunicación audiovisual al menos el actor ya viene con ciertas con ciertos matices que enriquecen a un personaje pero en el caso de la animación es como crear todo ¿no? esta alma ¿no? el alma del personaje inanimado ¿no? que a veces puede ser un animal una persona un objeto ¿no? es bien loco también tienen el reto de crear los escenarios ¿no? es muy muy fuerte el trabajo de la animación es súper retador y chévere ¿no? loquísimo que puedan ahí este trabajar en ello ¿no? y por eso es que hay un montón de personas especializadas en cada tema ¿no? buenísimo es una industria súper súper potente gracias Carlos vamos con este ay no veo muy bien ahí ¿paulo creo? ¿podrían bajar un poquito más ahí la la pantallita? ¿paulo dale? ¿qué tal? ¿cómo están? yo soy Pablo César tengo 18 años soy autista pero soy muy inteligente mi carrera es animación digital la carrera de animación digital me gusta porque puedo crear mis propios dibujos y llevarlo a la animación los temas de mi interés son las propagandas publicitarias mis fortalezas que aprendo rápido tengo memoria fotográfica y auditiva estudié diseño gráfico y manejo illustrator photoshop y design mis habilidades necesito un poco de apoyo con temas nuevos pero después todo bien gracias lo máximo Pablo genial gracias Isabela muy buenas tardes mi nombre es Isabela Perina Roslán tengo 16 años y mi carrera es diseño y gestión de la moda lo que me gusta de esta carrera es que aprenderé a diseñar ropa y a planjar mis ideas en un boceto eso es algo que actualmente me cuesta pero me gustaría aprenderlo mis intereses personales me gustan mucho las manualidades por ejemplo en esta navidad me gusta mucho ayudar a la mamá a ser muñecos navideños y así me gusta diseñar me gusta mucho la música me gusta cantar y tocar instrumentos aunque no soy tan buena tocar instrumentos pero en estas formas me llama la atención y me gusta mucho leer sobre el pasado sobre la historia y así más que todo sobre la influencia que tuvo el diseño en el pasado y la fortaleza que tengo a la hora de trabajar en equipo es que soy muy entusiasta gustan y ahora mis compañeros y también soy muy colaborativa me gusta colaborar la debilidad que tengo es que soy muy desorganizada me cuesta mucho organizarme y soy un poquito distraída pero creo que es algo que podré superar a largo del tiempo lo máximo Isabela y si ahí van a aprender un poquito a organizarse justamente este Miro en verdad es una herramienta que a mí particularmente me ayudó muchísimo porque es tener todo en verdad todos ustedes van a aprender poco a poco que pueden asignarse tareas mandarse mensajes hacerse comentarios o sea en verdad es una herramienta increíble para la creatividad por eso es que siempre siempre la implemento en mis cursos y nada ahí voy a ver de qué forma los ayudo también para que ustedes se organizen porque de hecho ya he pasado también por las carpetas ahí cuando estudié publicidad y marketing digital y es un locón nuestra cabeza es a veces así muy loca digamos que de todos los perfiles de alumnos en Toulouse-Lautrec son las chicas de arquitectura los chicos de arquitectura interiores los más organizados los más centrados al momento de desarrollar proyectos pero digamos que son solamente los de arquitectura porque el resto en verdad tienden a tener esa dispersión es más complicado vamos ahora sí igual no hay etiquetas todos tenemos un poco de todo al final y eso es lo rico vamos con el último grupo con el grupo 4 vamos Álvaro Diego profesora yo voy a hacer el compartir de pantalla ya perfecto ahí por favor este Alí si puedes dejar de compartir sí sí son solamente que estoy buscando debería parecerte como un botoncito ahí al costado de compartir pantalla o o debajo que dice dejar de compartir en rojito ya ya listo se ve sí buenísimo Enrique dale ya ok primero que todo buenas buenas tardes yo me llamo Enrique Ortiz tengo 17 años y en esta oportunidad yo escogí la carrera de dirección y diseño gráfico más que nada porque a mí me gustan mucho los colores y diseñar este cualquier tipo de imagen tanto logos como como cualquier otra imagen que aparece en 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 internet o en cualquier otra plataforma que se o cualquiera que se use y una de mis este intereses uno de mis intereses más importantes que que destacado es este por ejemplo lo que me gusta hacer es a mí a mí me gusta armar rompecabezas este me gusta también este diseñar imágenes de manera digital ver noticias también o sea tanto tanto con lo que pasa con la economía como la como la como la que estamos viviendo ahora bueno hay unas bueno también este una de las cosas más importantes este por ejemplo que primero este yo soy este un un chico de pocas palabras este no socializo tanto porque soy un poco tímido este pero vale la pena intentarlo este y también también este soy de de pocos amigos este a veces este también me gusta jugar videojuegos pero de vez en cuando no no siempre este con un amigo nada más este no no hablo tanto tampoco como dije hace un momento y bueno este no solamente tengo intereses este personales míos no no controversiales en general bueno también tengo algunas fortalezas importantes por ejemplo lo que por ejemplo yo soy este yo valoro la perseverancia este soy empático o sea tanto o sea empático empático este tanto con o sea con las personas que que me rodean este caigo bien a a todos y también este soy responsable también este con con todos este mis trabajos o o o tarea que es el que pueda presentarse o enviarme también este también este bueno y para trabajar en equipo este lo que una debilidad o sea para el trabajo en equipo es la organización inadecuada debido a que a que no a que a última hora estamos este realizando este realizando realizando este cosas con mayor importancia con mayor cosas con mayor importancia y también y también y detalles y detalles importantes que que nos permitan este proceder con esa con dicha acción sea una exposición o presentación en general bueno también este bueno una esa es una de mis debilidades este y tengo también este más este más fortalezas pero en esas son las que más yo yo me destaco y soy y y también y también este me caracterizo bueno también este yo yo respeto también o sea el valor del respeto también para mí es importante o sea porque respeto tanto el val tanto este la opinión de los demás como en la como como cualquier otra persona o sea de su forma de ser este yo la yo la respeto bueno bueno también este este también este soy este un poquito poco sociable este a mí también este me gusta armar o sea tanto o sea tanto rompecabezas este de manera física como de manera digital y también este este y también este y también o sea quitarle fondos también a a imágenes o sea imágenes digitales y eso me ha ayudado a o sea y con la y con la práctica que tuve me ha ayudado a avanzar y ser más creativo este buscar este mi propio buscar una una solución propia mía que me permita solucionar este de manera rápida los problemas sin sin gastar tiempo bueno y y al y al final de esto este o sea en el en el caso del dibujo este o sea he dejado de dibujar este a lo largo de la pandemia porque antes si he dibujado y también este he ganado también varios concursos o sea tanto de dibujo de arte y esto me ha me ha motivado a a seguir dicha carrera y bueno eso es todo gracias gracias Enrique lo máximo Enrique ¿y por qué has dejado de dibujar durante la pandemia? bueno dejé de dibujar más que nada porque llevaba tareas de muchos de muchos cursos y eso y eso me ha dado presión entonces no no podía aprovechar ese tiempo de dibujo para no presionarme más claro ah buenísimo sí sí o sea eso pasa eso pasa muchísimo igual ahí el tema está justamente de la organización y no dejar las cosas para último momento va a ser crucial para el desarrollo de un buen proyecto vamos a tratar justamente en este miro de estar conectados de que todos participen de que tengan incluso asignación de tareas que haya alguien justamente el tema del líder es importante porque ese líder va a estar de alguna forma dándole seguimiento al resto va a tener que tener bastante paciencia porque a veces pasa que el pobre líder está ahí atrás de todos y la idea tampoco no es que también hay que ser empático con el líder no hay que saturarlo ni estresarlo entonces siempre que nosotros fallemos o sepamos que podemos fallar si pensemos también en el líder y en el equipo en general porque falla uno y todo el equipo se ve afectado y al final la nota es sobre el entregable acá no hay que yo hice mi parte y bacán se acabó no es sobre el total yo voy a calificar el trabajo realizado entonces acá va a ser sumamente importante y no es con el fin de asustarlos sino es simplemente con el fin de que relajados se organicen anticipen no dejen las cosas para el último momento porque ahí sí siempre va a tener una mala consecuencia por ahí también hay algunos que son sumamente improvisados y que a última hora las cosas les salen mejor chévere pero conversenlo coméntenlo oye sabes que no te preocupes yo estoy acostumbrado a trabajar así voy a cumplir con mi parte al líder en tal momento de repente una hora antes pero lo voy a entregar y obviamente si es que tienen esa capacidad cumplir porque también hay otros que dicen voy a cumplir y al final no cumplen entonces ahí sí fatal ahí por ejemplo es el tema de la responsabilidad y el compromiso ¿ya? muy bien Enrique ahora le voy a pasar con otro compañero ¿quién sigue? Diego Fabricio voy a seguir yo ya vamos ante todo buenas tardes con todos los presentes mi nombre es Diego Antonio Gozar Porta y lo que más me gusta de la carrera por lo que he decidido estudiar es el poder crear y proyectar lo que tengo en mi cabeza desde pequeño siempre he tenido muchas ideas en la cabeza muchas cosas en qué pensar siempre he imaginado muchas cosas y he tratado de proyectar ello en el dibujo entonces eso es lo que me ha ayudado a liberarme y lo que me ha apasionado el poder crear y maniobrar lo que yo quiera me antojo mis intereses en el tema controversial no me meto mucho yo sé más de tener mis intereses personales lo que vendría siendo el inglés que he estado estudiando hasta básico 8 en el británico lo he tenido que dejar por el tema de la pandemia pero estoy planeando seguirlo la ilustración que lo practico mucho en mi cuaderno en los programas que utilizo en la computadora tampoco soy un profesional yo en el dibujo ando medio perdido pero trato de expresarme pues no trato de expresar lo que yo pueda y estoy planeando aprender poco a poco lo que son los temas fundamentales del dibujo las paletas de colores las sombras todo eso pero ya conforme vaya creciendo la carrera ya yo creo que voy a aprender más que todavía no he dicho la carrera dirección y diseño gráfico mis fortalezas y debilidades las debilidades que tengo al trabajar en equipo más que nada es la mala organización ya que a veces tengo una falta de comunicación con mis compañeros no me puedo comunicar bien con ellos y termino termino teniendo problemas a la hora de realizar los trabajos después a veces la flojera es un tema fundamental que yo trato de superar eso pero hay veces que hay unos trompicones mis fortalezas es el buen uso del tiempo me gusta usar el tiempo para cada cosa bueno si es tipo leer leo de tal hora a tal hora si es para trabajar trabajo de tal hora a tal hora entonces la segunda fortaleza sería la tolerancia me considero una persona muy tolerante respecto a mis compañeros puedo apoyarlos y mirar en que pueda ayudarlos en lo que sea necesario bueno si están perdidos o algo yo los puedo tal vez orientar en lo que yo pueda la tercera fortaleza sería la buena comunicación que contraíce lo lo primero dicho pero digamos que es un 50-50 y bueno creo que no hay más nada que decir tengo 18 años en abril cumplo 19 y me apasiona mucho la carrera muchas gracias lo máximo Diego ahí yo creo que la buena comunicación va en tu comunicación asertiva que de repente tienes esa capacidad para explicar para comunicar y de repente la otra comunicación está aquí a pesar de que tienes esa cualidad para expresar correctamente las cosas o de una manera amable no lo haces y eso puede pasar es una contradicción entre comillas muy común pero pasa pasa porque tienes roche porque sabes que uy la dejaste como dices la flojerita nos ganó y pucha dices ay ya no tengo cara para decirlo hay que trabajar muchísimo en eso Diego es parte de también es parte de hábitos también que a veces se forman en la casa y que no que no no corregimos desde pequeñitos genial lo máximo Diego vamos con Álvaro hola que tal soy Álvaro bueno tengo 35 años esta en realidad es mi segunda carrera he estudiado administración de empresas y bueno a ver voy a hacer un resumen bien rápido porque estoy en esta carrera cuando terminé la carrera de administración de empresas formé una empresa bueno la empresa familiar relacionada a la construcción al meterme en este mundo en esta industria pude ver que yo siendo administrador entendía muy bien el tema de planos el tema de presupuestos se me hacía fácil y cuando iba a obra pues entendía mucho e inclusive con los arquitectos me ponía a discutir con los ingenieros porque la capacidad que tenía para poder entender lo que ellos querían decir era alta entonces yo decía pues acá hay algo acá tal vez tengo esa facilidad de poder meterme un poco a la arquitectura a la construcción a raíz de eso fue que decidí hacer una especialización en gestión de proyectos y viajé a la ciudad a Barcelona y sí y como sabrá pues este Barcelona es la meca de la arquitectura ¿no? pude conocer muchos lugares Gaudí fue uno de los mejores arquitectos de la historia y bueno pude tener esa cercanía ¿no? con estas infraestructuras al regresar de allá pues mi idea era ahondar más en el tema constructivo pero a raíz de la pandemia todos los planes cambiaron y tuve que que virar para otro lado y justamente en Barcelona siempre me llamó el tema de un poco el tema de internet y había hecho una micro especialización dentro porque te permitían hacerlo en la carrera que era de comercio de comercio digital y bueno al regresar acá y tener un poco truncado todo el tema de la construcción empecé a meterme en esto y empecé a agarrar proyectos relacionados al internet a UI UX un poco diseño recuerdo que cuando tenía mis 17 18 años había estudiado algo de diseño y recuerdo que me gustaba entonces dije pues bueno empecé a trabajar en proyectos con Proignovate no sé si se lo han escuchado es una institución que es parte del Ministerio de Producción que se dedica a dar dinero a empresas que a startups entonces yo trabajo con estas startups les ayudo a que puedan mejorar la idea que tienen a poder materializarlo para eso también utilizo lo que es el design thinking este metodologías ágiles ¿no? y y bueno siempre me quedó ese bichito porque yo dije bueno ya me meto en esto y me dedico a esto pero siempre me quedó el bichito de la arquitectura mezclado con el diseño hasta que llegó a mis manos lo que era arquitectura de diseño y dije esto es lo mío y te soy sincero la verdad es que la pensé mucho porque dije de repente son cuatro años tengo 35 años así que realmente la pensé bastante y consulté con familiares y me dijeron ¿sabes qué? si te gusta es lo tuyo gracias a Dios mi trabajo me permite tener tiempos libres como trabajo de forma remota y de manera independiente entonces dije lo hago y bueno acá estoy eso es todo gracias lo máximo Álvaro ahí tienes un montón para compartir con tus compañeros ahora que vas a estar en el equipo este de creatividad y también ahí cuando creas que de repente estoy equivocada en algún proceso con toda la libertad este del mundo abierta yo a las sugerencias ¿ok? perfecto gracias a ti gracias vamos ahora con si no me equivoco Fabricio Fabricio ya se presentó no 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 dale Fabio soy Fabricio Alexis Suárez Vilca pero pueden decir Fabricio Alexis o Fabi o Alex tengo 17 años escogí la carrera de diseño y gestión de moda porque me gusta o sea antes yo no estuve no sabía qué estudiar desde el inicio la primera vez estudié psicología duré solo un mes de ahí estaba viendo varias carreras no sabía qué estudiar hasta que me topé con diseño y gestión de modas que justo encajaba con lo que yo estaba buscando que era lo de crear diseñar dibujar innovar hacer trabajos con mano y todo eso y pues me encantó aparte que también me gustaba todo eso de la moda cada vez que iba a un centro comercial o un lugar donde venden ropa siempre veía las prendas de vestir y juzgaba como ah esto podría estar mejor o quizás debieron quitarle esto o agregarle lo otro y bueno por eso es que escogí esa carrera mis intereses temas controversiales pues no soy de meterme en eso o sea si fuera algo de mi interés pues entonces sí pero por lo general yo creo que a lo que recuerdo casi nunca he estado en un tema controversial las actividades que me gusta hacer pues me gusta dibujar antes solía dibujar mucho pero pues pasó el tiempo y dejé de hacerlo y bueno no soy tampoco tan bueno dibujando o sea si me dices dibuja un paisaje y yo te lo dibujo en un minuto no me dices dibujo un paisaje me puedo demorar no sé quizás 5 o 12 horas así porque pensar en cómo dibujarlo y y todo eso me gusta diseñar diseñar ya sea cualquier cosa pues ropa accesorios o algo para la casa o lo que sea que lo que sea que se pueda diseñar me gusta escuchar música es algo es algo que suelo hacer demasiado demasiado seguido lo hago casi todo el tiempo me encanta resolver puzles que descargo aplicaciones juegos donde traten de misterio y resolver un caso o lo que sea porque me encanta eso de de saber resolver problemas donde te hacen donde te hacen trabajar el cerebro y todo eso me gusta cantar y bailar aunque bueno no suelo no soy muy bueno describiéndome porque por lo general siempre espero que otra otras personas ajenas a mí me describan porque o sea una cosa es decir me gusta cantar y soy muy bueno cantando cuando en realidad al cantar no canto bien y pues siento que las verdaderas características que describen a una persona por lo general siempre suelen ser de parte de otras personas cuando otras personas describen a esa a esa persona mis fortalezas y debilidades para trabajar en equipo pues mis fortalezas soy muy muy meticuloso siempre me me quedo detenido en los detalles en digamos ay aquí le faltó esto aunque no se note pero yo lo noté así que cualquiera otra persona lo puede notar y bla 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 soy muy perfeccionista no lo considero una debilidad más bien una fortaleza porque me ayuda a hacer que algo lo que sea que cree un objeto o cualquier cosa pueda llegar a una a una buena calidad o sea puede hacer puede hacer mucho 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 mejor si bien es cierto es muy difícil la perfección es algo es un nivel muy muy difícil de llegar pero yo siempre intento hacer lo posible para poder acercarme a ese nivel mis debilidades pues no sé trabajar en equipo por lo general no me no estoy acostumbrado a trabajar en equipo cada vez en el colegio que pedían quieren trabajar en equipo trabajar solos yo siempre decía quiero trabajar quiero trabajar solo quiero hacerlo solo porque pues no sé es una costumbre que siempre he hecho pues no sé no me no estoy acostumbrado tanto al trabajo en equipo pero espero poder acostumbrarme con pues en este curso de creatividad y poder aprender a hacerlo y eso sería todo gracias Fabricio uy ahí sí vas a vas a sufrir un poquito de hecho cuando estamos acostumbrados a trabajar solo a veces es bien complicado trabajar en equipo de hecho yo tuve una etapa donde también estaba acostumbrada a trabajar sola este pero vamos a a trabajar sobre ello bien chicos el tiempo acabó Zoe creo que tienes una consulta me imagino que es justamente para pasarme la voz de que ya nos pasamos del tiempo ah no es que quería decirle que había cosas que debí de contarles sobre mí y no sé si podría contarse sí claro que sí Zoe dame solamente un minutito ya para darles unas últimas indicaciones para la siguiente clase chicos vamos a trabajar un tema de motivaciones ya y justamente este tema controversial que quería hablar era con respecto al derrame de petróleo que seguramente ya lo han escuchado por las redes o por los medios de comunicación entonces acá va a ser muy importante que ustedes en equipo con los equipos que tienen ahorita ya que por favor no pierdan en enlace su miró si es que tienen problemas con el enlace miró me avisan para pasárselo voy a elegir o voy a pedir que por favor alguien también sea mi delegado de grupo ya necesito un delegado de salón no sé si por ahí alguien de alma muy buena bondadosa carismático con mucha iniciativa con mucho cariño quiere ayudarme ya necesito ahí un delegado entonces por favor si hay una o dos almas caritativas bienvenidas porque este delegado de salón va a tener contacto directo conmigo para poder resolver cualquier duda que tengan ustedes en las tareas que vamos a ir desarrollando en el tiempo ya porque vamos a desarrollar un proyecto creativo de innovación vinculado a su carrera pero también vinculado a este suceso porque como les comentaba en un principio o no sé si lo llegué a comentar la creatividad en realidad no solamente debe estar fijada o debe tener como objetivo desarrollar proyectos novedosos innovadores que es genial y que es parte de evolucionar pero también tiene que estar de la mano con los acontecimientos que impactan en lo económico en lo social y en lo ambiental sobre todo hoy en día el tema ambiental se ha convertido en un tema que nos afecta a todos no sé si han escuchado hablar de repente en el colegio de los 17 objetivos de desarrollo sostenible para el 2030 ya nos estamos quedando cortos en tiempo y todavía todos los planes y acciones y proyectos y compromisos de muchos países se han quedado en la nada y la pandemia ha agudizado los problemas que ya se venían dando tiempo atrás ¿no? entonces esto es muy importante entonces vamos a tratar de aprovechar o desarrollar nuestra creatividad para resolver un problema que es súper grave ¿no? por ahí Miracagua que es el ingeniero que ha tenido mayor interés en el tema nos dice de que el impacto de este derrame de petróleo si es que no se trabaja ¿no? va a tener por lo menos dos años para poder revertirse de alguna forma el problema el problema se sigue extendiendo ¿no? a lo largo del mar imagínense eso pues ha pasado ahora para la parte norte pero que hubiera sido también si hubiera pasado para la parte sur ¿no? tendríamos toda la costa verde negra ¿no? es una desgracia en realidad lo que ha pasado y vamos a ver el tema también de la motivación intrínseca extrínseca ¿no? puede ser de que a muchos de ustedes les despierte interés el tema como también puede ser de que a muchos de ustedes no les despierte interés y no se tienen que sentir mal por eso es parte de ¿ya? entonces para la próxima clase lo que van a trabajar es un poco van a investigar sobre la descripción del suceso las causas las consecuencias las iniciativas independientes que son sobre todo las ONG ¿no? que están trabajando para limpiar el mar haciendo esfuerzos así increíbles como por ejemplo la recolección de cabello y de otros recursos para poder contener este este desplazamiento del petróleo en el mar las acciones de las instituciones responsables también ¿no? o sea que grave que Rexol el gobierno como que el gobierno totalmente incapacitado para poder solucionar un tema tan fuerte tan grave ¿no? y Rexol lavándose las manos sobre su total responsabilidad en el tema ¿no? entonces vamos a investigar yo sé que a muchos de ustedes posiblemente esto no les llame la atención y digan que pesaba la profesora pero es parte de la creatividad como les digo o sea no solamente pensar en soñar inspirarnos sino que a partir digamos de problemas tangibles también podemos llevarlo al cine podemos llevarlo a la animación podemos hacer de que nuestra industria de moda diseño gráfico tenga impacto en una en un problema como este ¿no? entonces ahí vamos a innovar y vamos a aprender también a asociar ¿no? porque muchos dirán oye pero que tiene que ver eso con mi personaje favorito aunque no lo crean puede tener mucho que ver ya entonces ahora sí Zoe te doy unos minutitos porque ya nos pasamos de tiempo no sé si tienen dudas sobre esta actividad por favor esto es para el viernes que tenemos la siguiente clase ok primero me gustaría decir que olvidé decirles que también tengo el problema de estar distraída porque cuando se trata de clase me distraigo con dibujos o sea suelo dibujar y también otras cosas que me gustan es la mitología o sea me gusta saber cosas sobre la mitología en general y también me gustan mucho diferentes culturas de diferentes países e incluso conocer algunos idiomas de hecho voy a hablar un poco de diferentes idiomas aunque también aunque tengo más interés en la cultura japonesa y al igual que Paulo César aunque no es muy visible también tengo un poquito de autismo que no es muy fácil de detectar pero sí lo tengo por allí solo que es leve gracias Zoe por compartir compartirlo y esto es muy importante para poder también tomar en cuenta justamente todas las habilidades que ustedes van a tener al momento de trabajar lo máximo gracias Zoe Nicole creo que tú tienes una preguntita sí tengo dos preguntas acerca del trabajo si ya se tiene que entregar por la próxima semana y si es grupal o es personal el trabajo es grupal con los equipos que están ahorita ya con los equipos que están ahorita y es solamente tratar de que en el Miro ahorita justamente voy a compartir la pantalla ya en el Miro tenemos otra herramienta que es sumamente útil para los trabajos en equipo y es esta a ver espérenme un ratito esto no es por si acaso voy a entrar a cualquiera de los grupos para ponerles el ejemplo y también les voy a compartir con el delegado unos videos tutoriales para que puedan sacarle el mayor provecho al Miro pero una de las herramientas que ustedes van a utilizar para esta tarea que es conseguir información nada más para la próxima clase es conseguir la información que les he pedido es que ustedes pueden copiar enlaces al Miro y el Miro lo que va a hacer es generar tarjetitas y estas tarjetitas van a servir como referencias para nuestra investigación porque lo primero que vamos a aprender es a investigar a través de fuentes luego ya vamos a aprender a investigar a través de entrevistas u otras metodologías de investigación ya entonces miren si se dan cuenta yo acabo de copiar el enlace de una página y así pueden hacer con cualquier página o sea con cualquier referencia que ustedes encuentren van a copiar la dirección nada más control c y van a ir a su Miro y van a colocar control b van a hacer control b y automáticamente se va a generar esta tarjetita de datos y para poder abrir el enlace si se dan cuenta en la parte superior va a aparecer esta barrita que si le damos clic al botoncito de source si no me equivoco si source le dan clic nos va a abrir la página a la cual nosotros hacemos referencia entonces esto es muy importante también para el tema de la investigación dentro del proceso creativo ya entonces ahorita básicamente para la próxima clase ir avanzando con un mapa mental y tener todas las referencias sobre los datos que les he pedido que son un poco la descripción del suceso las causas las consecuencias las iniciativas independientes que parten de las ONG y las acciones de las instituciones responsables que son de Rexuel y gobierno también pueden agregar videos de YouTube por ejemplo acá tengo un video de YouTube si yo quiero lo agrego acá y también me va a aparecer una tarjetita con el video de YouTube entonces es súper chévere esta herramienta que tiene el Miro porque nos permite tener nuestras fuentes de información a la mano al alcance y para todo el equipo porque todos lo van a trabajar dentro de su misma pizarra ok no creen una pizarra nueva es sobre la pizarra que ya han creado si no sé si hasta ahí tienen dudas o consultas igual cualquier cosa ya ven los 10 últimos minutos de la clase para que puedan resolver cualquier duda que tengan si si soy bueno Juliana quiero sacarme de dudas por completo creo que me he perdido bastante a excepción de las cosas que debemos buscar sobre el derrame es que quiero saber exactamente la fecha y bueno cómo se hace lo de los videos y esas capturas ya con las capturas solamente ingresas a la página y la dirección esta parte superior que está acá en la en la en el buscador no porque nosotros por ejemplo entramos una página cualquiera que nos guste no por ejemplo voy a entrar a la página del BBVA ya te voy a poner un ejemplo cualquiera entonces yo estoy ahorita navegando y quiero ingresar a esta página del BBVA le doy click y automáticamente me va a abrir la página el enlace también podría ser de repente algún artículo por ejemplo una página que yo siempre veo es la revista del MIT que es increíble porque habla acerca de todo lo relacionado con tecnología entonces tú abres la página y en la parte de arriba te aparece la dirección correcto esta parte de acá solamente le das doble click acá control C y luego te vas al Miro y le das control B control C y control B pues compiar y pegar y si te das cuenta automáticamente en el Miro nos va a aparecer la tarjetita o sea nosotros no tenemos que hacer nada el Miro mismo nos genera esta tarjeta y cuando le hagamos click vamos a poder digamos abrir ese enlace para poder repasarlo leerlo etcétera ya entonces ahorita lo que necesito es que tengan primero recopilación de información a través de enlaces y lo segundo es que vayan armando un mapa mental con una ya así como han hecho sus poses para presentarse igual también con poses de las ideas principales de los artículos que están encontrando con respecto a los descripción las causas las consecuencias las iniciativas independientes ¿sí? ¿quedó un poquito más claro eso es? es para el viernes ¿no? esto es para el viernes ¿ya? entonces chicos se supone que todos ya tienen sus números ya tienen sus enlaces de Miro y ahora lo que necesito es solamente un alma caritativa que sea mi delegado para que crea un grupo con el salón y podamos estar ahí en contacto alguien que de repente no no se preocupe que no les voy a dar mucho trabajo solamente así ciertas cosas que compartir nada más no sé yo oh sí mis casi me olvido no sé qué número se refiere sí justamente eso es lo que vamos a a ver para para que alguien cree un enlace en un grupo de Whatsapp para estar en contacto o a qué te refieres hoy o sea nos ha dado un número pero no sé cuál es ese número yo les he dado ah acá está no Melanie no Melanie tú quieres ser la delegada no yo no sé mucho de 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 ya ya eh Ali ¿tú? no realmente no Nicole sí yo puedo crearlo un momentito o ahorita por favor ayúdame con eso solamente crea un grupo de Whatsapp y me pasas y les pasas el enlace para que todos se agreguen ya y yo te voy a pasar a ti mi número para estar en contacto listo ahí te he pasado mi número a mí si no me pongas en el grupo ya yo no puedo estar en el grupo el grupo es solamente entre ustedes es una consulta este necesitamos bueno para este curso algún programa en particular para tener activo que se yo no solamente el miro y por ahí Canva genial y que son programas online o sea no hay nada que instalar ay ok ya mis gracias y podría pasar el enlace del mirón porque yo no lo tengo no lo compré sí Nicole ahí creo que necesitas al menos un número chicos alguien le puede pasar un número ahí a Nicole para que vaya creando el grupo yo lo creé ahora lo mío en el chat grupo sí porfa ya ahí pone todos en la reunión y lo envías yo también lo voy a colocar en sus grupitos de miro ahí les voy a colocar el enlace al whatsapp para que lo tengan pero si pueden de una vez agregarse mejor ok ya listo chicos ahí tienen el enlace es el que acaba de pasar Nicole Zoe huber luis diego copiaron el enlace tienen el enlace para el grupo de whatsapp del salón a mí ya me estoy uniendo ya ya buenas marinés alessandro rayen todos si me confirman chicos Isabela ya ya Isabela Herrera 17 ya yo ya me uní ya me uní ya ya buenas Zoe tú ya estoy unida ya genial Enrique Carlos Gabriel ya me uní ya perfecto chicos entonces ya están ya tienen su tareita para la próxima clase y nada ahí vamos a comenzar a ver ya los conceptos de creatividad y disculpen por el tiempo pero siempre la primera clase a veces se nos pasa ya 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 genial chao chicos cuídense nos vemos el viernes cuídense hasta luego un gusto conocerlas